no hay nadie en clase ¿cómo que no hay nadie en clase? deben estar por aquí los chicos pero no asoman ah, ya están asomando ¿cómo les va muchachos? buenas tardes claro, ya tengo 10 participantes perfecto, ya van llegando ya van llegando Dayana, Michelle, dígame, buenas tardes buenas tardes, dije ay, se me alzó por accidente, perdón vale, no pasa nada pero claro, me conecté y no había nadie y digo, qué raro ¿me van a dejar plantado estos muchachos? no lo creo a ver, vamos ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? paralelo, dos cálculos básicos de ingeniería química bien ya está hecho el cajot y aquí vamos a un talpíes de reacción ¿cierto? cálculos vale la versión actualizada con éxito mira, aquí no da errores es una maravilla está súper bien pero bueno ¿qué dice aquí? vamos a ver cuántos están presentes aquí tenemos 33 presentes y en la sala de Teams una mágica cantidad de 32 personas bien, ¿no? 34 en Teams 33 acá bueno, perfecto está bueno así que vayan llegando vayan llegando ya a ver dónde está la presentación aquí la tenemos bien me parece si no estoy equivocado que ya vimos estas dos ecuaciones ¿verdad? las ecuaciones donde se definía la entalpía y la calor de reacción a volumen constante y calor de reacción a presión constante creo que ya vimos esto ¿no? o estoy o estoy equivocado de lo que ustedes recuerdan de sus escritos vamos aló nadie tiene escritos de cálculos básicos que me digan que fue lo último de asignatura de materia que copiaron dije bueno, yo tengo suena hasta lo que es de una reacción del H2O hasta esto sí, hasta ahí pero no vimos nada entonces las gráficas de abajo hasta ahí vimos y estos de Remeyes Verdes no hemos visto no 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 perfecto entonces vamos con esto con los de Remeyes Verdes bien entonces verán mis estimados gracias a la compañera que me habló Ashley y Kisbeth ¿verdad Robles? sí gracias Ashley por tu por tu el tiempo que tomaste en hablarme eso es muy bueno te agradezco mucho entonces verán mis estimados chicos imagino que no me dijeron nada por la vergüenza a hablar en la cámara ¿no? pienso yo no quiero pensar definitivamente de que no tienen cuaderno ¿no? y como es esto y que por eso no me dijeron eso sino que están confiados de que en algún rato les lleguen las diapos ¿no? yo esperaría de que tienen un cuaderno tienen un escrito en el cual van haciendo ejercicios y tanta cosa bueno en fin pero bueno verán mis estimados si estaba todo muy bonito de ver los gráficos hablar de la energía de activación y toda la cosa estuvo bonito todo esto ¿sí? muy reflexivo muy filosófico incluso en ciertas partes porque esto de aquí sucede a nivel molecular ¿vale? o sea a nivel íntimamente molecular y eso definitivamente nosotros no lo vemos lo que nosotros vemos son los efectos que esto tiene en nuestro reactor ¿sí? entonces aquí ya es lo que tenemos que salir por un instante del nivel molecular y ponernos afuera imaginémonos que esta botella de agua que tengo aquí ¿verdad? esta botella de agua es mi reactor ¿de acuerdo? o sea acá adentro está el sistema que va a reaccionar ¿vale? y entonces ¿qué es lo que yo puedo percibir en mis reactores? ¿no es cierto? que el reactor se me calienta ¿no es cierto? ¿cómo digo que se me calienta? porque tengo flujo de calor desde el reactor hacia el externo es decir mezclo A con B dentro de mi reactor aquí y percibo ¿no es cierto? con mis manos de que se está calentando ¿de acuerdo? primer efecto físico que yo estoy viendo fuera ¿vale? y en el otro caso de este Lengmer que aquí está dibujado en la derecha para ustedes para mí también ¿no es cierto? imaginemos que mientras que en este reactor de acá nosotros miramos ¿no es cierto? que necesito yo colocarle un mechero acá abajo al reactor o sea una fuente de energía colocarle un mecherito acá abajo al reactor para que la reacción suceda ¿de acuerdo? ese es el efecto que nosotros vemos lo que este es el efecto físico más allá de los nombres de exotérmico y endotérmico ¿de acuerdo? tenemos que tratar de poner esas ideas en lo que nosotros podemos calcular para hacer el balance de energía de estos sistemas entonces claro en estos sistemas en los reactores o la reacción genera calor y tengo yo que evacuar ese calor porque si no se me empieza a calentar y a calentar y a calentar mi sistema de reacción o necesito enchufarle yo por aquí abajo por un lado energía para que mi reacción funcione y esa cantidad de energía que se libera del reactor o la cantidad de energía que entra al reactor para que este funcione es parte del cálculo no es todo es parte del cálculo de la entalpía o del balance de energía que nosotros hacemos en estos sistemas ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que yo tengo a la mano ya macroscópicamente hablando para poder hablar de esto? las entalpías ¿no es cierto? las entalpías o las energías internas ¿si? entonces fíjate yo debo comparar ¿cuál es la energía del sistema después de la reacción? o sea un delta de energía grandote ¿verdad? voy a hacer esta comparación para poder hablar de esto y tengo que yo hablar de un delta de energía y siempre cuando haces delta es final menos inicial final menos inicial final menos inicial entonces de final de la reacción o después de que se da la reacción química que le llamo final menos el inicio de la reacción química ¿de acuerdo? y aquí lo tienes fíjate la gráfica me gusta mucho porque es perfectamente descriptiva si este cambio de energía ¿no es cierto? entre el final de la reacción y el inicio de la reacción es negativo es decir la energía antes de la reacción es superior a la energía después de la reacción estoy en presencia de una reacción exotérmica pero lo que me interesa a mí ahora es este signito de aquí ¿de acuerdo? de que la energía al final de la reacción es menor que la energía al inicio de la reacción por tanto el delta H de la reacción el cambio de entalpía de la reacción ¿verdad? o el cambio de energía interna porque acuérdate que tenemos dos sistemas abiertos y cerrados o el delta H o el delta U de la reacción es negativo y en el caso contrario de la reacción endotérmica la energía la energía la energía después de la reacción es superior a la energía antes de la reacción ¿de acuerdo? esto es algo que yo ya puedo medir esto es algo que yo ya puedo cuantificar ¿cuánta energía tengo al inicio de la reacción? ¿cuánta energía tengo al final de la reacción? puedo hacerlo porque puedo calcular la entalpía ¿no es cierto? para eso igual necesitaré un estado de referencia ¿verdad? para ver estas energías ¿no es cierto? al inicio y al final de la reacción necesitaré un estado de referencia ¿verdad? para poder yo calcular porque no puedo calcular de manera puntual la entalpía a 20 grados centígrados no tengo que ponerle un estado de referencia ¿verdad? un estado de referencia aquí ¡pum! y decir en este estado de referencia la entalpía es cero ¿sí? y veo cuánto ha cambiado desde el estado de referencia hasta el inicio de la reacción y desde el estado de referencia hasta el final de la reacción saco el delta que ya lo hemos hecho varias veces antes con ustedes ¡ah! y ahí puedo decir ¡perfecto! ¿no es cierto? la energía es menor que cero por tanto la reacción es endotérmica y el delta de energía es mayor que cero por tanto la reacción es endotérmica menor que cero exotérmico mayor que cero endotérmico ¡fín! primera cosa porque ya te digo tenemos que salir ya de la microscopía del nivel molecular hacia la parte ya macroscópica ¡bien! perfecto es aquí pues que decimos bien cogemos nuestro sistema aquí representado con un Erlenmeyer con un líquido verde ¿de acuerdo? pero ¿qué es lo que está sucediendo de esto? A más 3B o lo que sea más sustancias inertes ¿no es cierto? se transforman en 2R más inertes según la química esto está escrito así ¿no? ¿no? A más 3B produce 2R o cualquier otra cosa ¿sí? esta parte académica te está diciendo ¡ojo! acá dentro hay una reacción química ¿vale? y te dice mira el volumen es constante ¿de acuerdo? o sea no entra ni sale masa dentro de tu reactor entonces dices ¡ah! volumen constante ¡genial! cojo y yo aplico mi ecuación de balance de energía ¿no es cierto? en donde delta U más el cambio de la cinética más el cambio de la potencial es igual al calor menos el trabajo el flujo de trabajo luego ¿qué es lo que se hace? se eliminan los términos que no que no cambian ¿no es cierto? y claro tú no estás subiendo y bajando el reactor o sea ya acuérdate que el sistema está dentro del reactor no es la botella que ves aquí en mi cámara sino el sistema que está dentro del reactor este está cambiando de posición ¡no! se está manteniendo ahí por tanto potencial cero este está cambiando de diámetro ¿no es cierto? o sea el diámetro del tubo es este pero ¿está cambiando de diámetro como para que tenga energía cinética? no perfecto cero y le hacemos cero ¿no es cierto? y la diapositiva lo dice clarito dice escribimos de subíndice R para recordar que el cambio de la U el cambio de la energía interna se debe verás lo que está puesto aquí ¿no? se debe a la reacción química esto es súper importante así sea cuatro palabras ¿no es cierto? que se dicen ahí la idea es que ¿qué está sucediendo dentro de este sistema para que salga energía? ¿o qué está sucediendo dentro de este sistema para que tenga la necesidad de un aporte de energía? ese cambio es debido a la reacción química y no a los cambios de temperatura o cambio de fase ¿de acuerdo? estos cambios de temperatura y cambio de fase ¿pueden suceder dentro de un reactor? mi respuesta es sí claro que puede suceder dentro de un reactor pero además de esos cambios hay más energía que esté involucrada y esto es debida a la reacción química al A más 3B produce 2F ¿de acuerdo? entonces claro a ese delta 1 se le conoce como calor de reacción a volumen constante ¿vale? el mismo análisis igualito el mismo análisis lo hacemos para sistemas abiertos ¿vale? igualito solo que en el sistema abierto decimos la presión es constante en el sistema cerrado el volumen es constante en el sistema abierto la presión es constante bueno además evidentemente que en el sistema abierto pues no pierdas de vista de que ya cambia la variable ¿no? cuando hablas de entalpía es sistema abierto cuando hablas de energía interna es sistema cerrado ¿vale? entonces ¿qué te dice? si están productos y reactivos si reactivos y productos a la misma presión y temperatura ¿no es cierto? ¿cómo expresamos esa energía? y es la misma cosa fíjate el subíndice R para recordar que el cambio de entalpía se debe a la reacción ¿no es cierto? y no a los cambios de temperatura o cambios de fase y por tanto delta HR se llama calor de reacción a presión constante ¿de acuerdo? es la aplicación del balance a la a la situación que tenemos ya macroscópico aquí está el rector ¿qué carajo está pasando aquí con respecto a la energía? y además de los cambios de temperatura y además de los posibles cambios de fase que estén aquí dentro hay una reacción que está involucrada que es de la de la reacción química ¿sí? primera idea que te debe quedar clara segunda idea que te debe quedar clara y que está en estas mías dos diapositivas mira y lo voy a señalar aquí con color azul para que lo puedas ver mejor ¿de acuerdo? hay una trampita aquí bueno no trampita sino hay un detalle ahí colocado específicamente para que los estudiantes de ingeniería química se pongan las pilas fíjate lo que dice la primera línea hablemos del volumen constante cuando reactivos y productos estén a la misma temperatura y volumen ahí puedo aplicar esto y en la otra diapositiva dice cuando reactivos y productos estén a la misma temperatura y presión mmm ahí te digo ahí está puesto el pie es decir ponte pilas realmente podemos cumplir esto de que tanto reactivos como productos estén a la misma temperatura y a la misma presión o que estén a la misma temperatura y al mismo volumen entonces yo aquí pongo una interrogación aquí pongo una interrogación y de responder esta interrogación es lo que van a salir los criterios pensaría yo las ideas mucho más claras para poder hacer este balance de energía ¿de acuerdo? bien para esto tengo que regresar a las figuras tan bonitas que las teníamos acá bien ¿no es cierto? ya creo que pasamos una clase entera discutiendo sobre estas figuras ¿no? pero ahora digo a ver ¿cómo hago para que mis reactivos y mis productos estén a la misma presión y temperatura o estén a la misma temperatura y al mismo volumen? esto se me presenta un desafío ¿por qué? porque imaginémonos ¿no es cierto? que nuestros reactivos están a una temperatura inicial de me invento 20 grados centígrados en Quito ¿no es cierto? imaginémonos estos están a 20 grados centígrados ¿sí? en laboratorio o en Quito en tu casa etcétera ¿no? y según este gráfico dice que para que se dé la reacción química necesitamos subir esa cuesta de la energía de activación ¿verdad? en ambos casos de endotérmica o exotérmica vale perfecto entonces digamos para para llegar a esta energía tengo que voy a exagerar ¿no? digamos que este acá arriba la mezcla de reactivos se pone a 300 centígrados me invento o acá arriba se me pone a 120 grados centígrados cualquier valor de temperatura por encima de la atmosférica ¿no? que es donde están los productos y aquí viene otro problema ¿no? entonces decimos ¿qué carajo? a ver los reactivos se me calentaron aquí está 300 grados puede ser 120 puede ser 25 o puede ser 21 grados centígrados da igual ¿no es cierto? y ya ya se van a empezar a generar productos ¿no? en las dos reacciones y me dicen que debo tener yo mis productos a 20 grados centígrados porque sólo cuando tengo mis productos a la misma temperatura que mis reactivos es ahí cuando yo puedo aplicar la reacción esa de que el calor de reacción a volumen constante o el calor de reacción a presión constante es igual al calor menos del trabajo ¿sí no? que es lo que nos dicen las ecuaciones mira tú y yo aquí simplifico el delta U de reacción el delta U de reacción a volumen constante es igual al calor menos del trabajo siempre y cuando estos estén a la medida temperatura y volumen ahí aplico pero me voy a ver acá ¿no es cierto? y digo no pues o sea no están pues a la medida temperatura y volumen entonces claro un estudiante como ustedes me puede decir a ver profe pues muy sencillo ¿no es cierto? les considero acá arriba a los dos pues a los 300 o a los 120 grados centígrados ¿no? porque aquí arriba en la cima de esta montaña estoy seguro que tanto los reactivos se calentaron y a esa temperatura está formándose los productos yo te digo sí claro sí 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 puede ser cierto que solo le analices ahí a los a tu energía de reacción pero realmente es toda esa la energía la que está involucrada y la respuesta es no la respuesta es no ¿por qué? porque yo necesito calentar mis reactivos y enfriar mis productos si tú eres observador yo necesito hacer este salto subir de aquí a acá arriba calentar mis reactivos y coger estos productos y ponerlos acá abajo ¿de acuerdo? yo hago una reacción química imagínate que voy a hacer un polímero voy a mezclar aquí monómetro más iniciador la temperatura llega a 200 centígrados por decirte algo no voy a sacar el polímero a 200 centígrados no es cierto tengo que enfriarle el polímero y que salga lindísimo a 20 centígrados para poder transportarlo para poder moverlo y es aquí donde mis queridos estudiantes ya se te deben empezar a encender las luces en la cabeza como si fuera árbol de navidad ¿a qué me refiero? tengo yo que encontrar los cambios de entalpía porque acá me dice sistema antes de la reacción esto está a 20 grados centígrados ¿no es cierto? sistema después de la reacción esto también debe estar a 20 grados centígrados para que estén a la misma temperatura o a 100 grados centígrados o a 500 grados centígrados debo yo calcular los cambios de entalpía y aquí tengo yo un estado de referencia ¿no es cierto? para poder hacer esos cálculos de esas entalpías entonces digo a ver ¿cómo integro todo esto en una sola en una sola expresión? ¿cómo es lo que yo voy a considerar todo este estos cambios de energía que se dan ¿no es cierto? bien pienso que la gráfica lo dice vos y sola si es que lo has adivinado ya acá arriba en este punto es donde vos tienes el delta H de reacción o el delta U de reacción acá arriba está eso en este punto de acá arriba cuando superas la la esa barrera energética ¿no? cuando superas esa barrera energética ahí están reactivos de productos a la misma temperatura pero en la realidad lo que hay que considerar energía que no es de la reacción que es lo que te decía antes de las diapositivas es todo el cambio de entalpía que sufren los reactivos hasta este punto y esto pues ya te digo lo puedes calcular con CP o le puedes calcular con tablas o con gráficos de las entalpías reactivo por reactivo y después todo el cambio de entalpía que sufren desde este punto hasta acá los productos ¿sí? y sumando todo eso esta energía de esta flecha en rojo más el delta de reacción que está acá arriba más la entalpía que está acá vas a tener el valor de esta flecha de aquí el valor de esta flechita de aquí ahí sí lo vas a tener ¿de acuerdo? entonces es importante ¿de acuerdo? y claro bueno imagínate que en esto tienes un agitador que le está dando a la vuelta y ya tienes un shaft work a tu reactor ¿no es cierto? o no tranquilamente es eso ¿bien? entonces para que tú realmente termines calculando toda la energía que necesitas que esté involucrada en tu famoso reactor químico son estas cosas ¿no? el salto de energía que va desde los reactivos hasta la temperatura en la cúspide de esta montaña en la cúspide de la montaña es donde tienes los valores de delta H y delta U de reacción ¿sí? y cuando bajan y se enfrían los productos a la temperatura atmosférica que en mi ejemplo son 20 grados centígrados aquí también tienes un cambio de entalpía tienes que sumar todas esas cosas y vas a tener la energía que está involucrada en tu reacción química ¿sí? hasta el momento tú estudiante de cálculos básicos ¿qué puedes hacer? solo puedes calcular las flechas es decir puedes calcular cuánta energía se necesita ¿no es cierto? desde 20 hasta 300 grados centígrados y cuánta energía hay que transferir desde 300 a 20 grados centígrados de los productos puedes hacerlo ¿qué herramientas tienes? el CPEM ¿no es cierto? si no hay cambio de fase tienes tablas de entalpía tienes diagramas de entalpía y si es que uno de los reactivos es agua ¿no es cierto? tienes tablas de vapor ¿de acuerdo? tienes o sea tú puedes calcular en este instante estos dos valores los que es subir la temperatura hasta la cúspide de la montaña y después bajarla nuevamente a la atmosférica o viceversa te hace falta descubrir cómo calcular delta H de reacción calor de reacción o calor de reacción a presión constante o calor de reacción a temperatura constante ¿sí? y en ese instante vas a tener el HIT este valor de aquí en ese instante vas a saber cuánta energía ¿no es cierto? necesitas desalojar de tu reactor porque tu reactor este HIT que está de aquí ¿no es cierto? que en la fiesta que en la fecha que sale la reacción exotérmica aunque no me gustan mucho estas palabras de exotérmica y no térmica pero bueno en este caso de acá ¿no es cierto? ese calor tienes que desalojarlo tienes que llevarlo fuera de tu reactor porque si es que lo dejas ahí que se acumule ese calor aquí en la masa de tu reactor la temperatura del reactor empieza a subir si le pongo un termómetro la temperatura empieza a subir y puede llegar a explotarte o tanta cosa ¿no? en cambio acá esta cantidad de calor es la cantidad de llama en mi ejemplo gráfico que le debes meter al reactor para llegar a la temperatura de reacción ¿de acuerdo? ¿cómo pones y cómo sacas energía? porque en el caso de estas reacciones hay que sacar la energía porque si le dejas ahí la energía pues se te llena el reactor de energía y te explota ¿no? y en cambio en estas acá tienes que meter la energía para que funcione ¿cómo sacas energía y cómo pones energía dentro de los reactores? si utilizas dispositivos llamados chaquetas o dispositivos llamados serpentines ¿de acuerdo? y te enseño aquí una fotito el amigo Google que sabe buscar muy bien ponemos reactor plus serpentine serpentine aquí los tenemos fíjate son tubos son tubos que están así como espirales fíjate serpentine de enfriamiento o de calentamiento porque puede servir para cualquiera de los dos casos y que están o por fuera del reactor como esta foto que tú ves aquí o están por dentro del reactor como esta foto que tú ves acá mira aquí tendríamos una parte dentro del reactor con sus espirales de calentamiento ¿no es cierto? miren así más o menos ¿no? o de enfriamiento ¿eh? entonces imagínate son los serpentines imagínate por un instante que tu versión es exotérmica por tanto dentro del reactor va a empezar a circular a liberarse energía ¿no es cierto? se va a liberar energía la flecha amarilla del frasco verde del otro diapositivo por estos espirales ¿no es cierto? tú vas a hacer circular agua fría por ejemplo o un refrigerante como el de los carros ¿de acuerdo? esa agua se va a calentar y así va sacando la energía de tu reactor ¿de acuerdo? ¿dónde es lo que tú participas como ingeniero químico? primero en el cálculo de la energía que va a liberar el reactor evidentemente por eso vas a probar unos que aprueben claro está cálculos básicos 2 y luego pues vas a decir cuántas vueltas de tubo tienes que darle ¿verdad? esos fenómenos del transporte ¿cuántas vueltas de tubo le vas a tener que dar? o sea con una espiral es suficiente con dos espirales es suficiente con 20 espirales al reactor hay que ponerle dentro ¿sí? esto es muy común en los reactores mira todos los reactores tienen esta vaina ahí por fuera o esta de aquí mira un resorte que por donde entra líquido y sale líquido aquí esta simulación me gusta mucho porque te dice mira si tú quieres sacar energía de tu reactor ¿verdad? el reactor se va a empezar a calentar le empiezas a hacer circular agua fría tienes delta de temperatura entre el contenido del reactor y tu agua fría el agua se va a empezar a calentar y por tanto estás desalojando la cantidad de energía de tu reacción exotérmica bien excelente tú como ingeniero químico calculas cuántas vueltas de esto va a darte esto es fenómeno 1 ¿no es cierto? qué diámetro debe tener esto qué cantidad de agua debe pasar por ahí todo sale del balance de energía que aprendiste a hacer aquí en cálculos básicos y el fenómeno contrario la reacción endotérmica para explicarte la reacción endotérmica voy a poner algo llamado reactor más chaqueta ¿sí? que es otra de las formas con las cuales se calientan o se enfrían los reactores una chaqueta o un serpentín de acuerdo funcionan igual solo es la disposición mecánica ¿no? mira y aquí lo tienes reactores con chaqueta este me gusta mucho ¿no? mira es del recipiente el reactor y está como metido dentro de una olla que aquí están las paredes y alrededor de esas paredes mira el reactor es del color gris y la olla aquí azul es por donde está el otro fluido el otro líquido ¿sí? entonces igual imagínate que viene la reacción química empieza a generar temperatura por dentro ¿no? brum 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 tienes que desalojar esa temperatura le haces pasar pues por aquí agüita fría ¿no? que está por la chaqueta ¡ah! perfecto o ¿cómo es esto? en el caso contrario quieres calentar tu reactor ¿no? ¿qué hacen estos chicos de aquí? pues no tengo idea ¡ah! chaqueta ¡ah! pues ¿quieres calentar tu reactor? pues le vas a hacer circular por el serpentín o por la chaqueta un fluido un fluido que es caliente ¿no? que transfiere la energía hacia tu sistema de reacción esas son las flechas amarillas que tú ves aquí en estos gráficos y en la parte de la vida real son chaquetas o son serpentines ¿de acuerdo? y tú eres el encargado tú el ingeniero químico eres el encargado que sabe que en cuánta cantidad de energía está involucrada porque sabes balance de energía ¿no es cierto? ya vas a aprender en fenómenos 1 y en fenómenos 2 más las operaciones unitarias por ejemplo cuántas vueltas le van a dar al serpentín o qué tan ancha debe ser la chaqueta qué cantidad de agua debe estar alrededor del vector para que eso funcione adecuadamente no explote no reviente ¿vale? y es ahí donde lastimosamente chicos me toca ser súper estricto en los cálculos ¿a qué me refiero con súper estricto en los cálculos? alguien me decía no sé si fueron ustedes o de otro paralelo profe yo hice el cálculo de la entalpía y salía 4.500 entonces de mí me salió 4.450 profe sí se parece pues de 4.500 a 4.450 me equivoqué en algo chiquitito y pues no consideres bueno qué sé yo aproxímele por eso a 50 kilos yuzo aquí lo que lo había dependiendo de las unidades ¿cuál es el problema? claro tú ves como estudiante en este instante el número y dices de 4.500 a 4.450 y no pues es poquito profe póngame bien y yo te digo no lo voy a hacer 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 ¿por qué? no es que sea mala gente ¿no? ni que te quiera yo amargar tu vida al contrario quiero formar de ti un buen profesional ¿por qué esos 50 kilojoules en ejemplo? sale 4.500 de mí me salió 4.450 eso se traduce en cantidad de agua que debe circular por tu reactor para enfriar o cantidad de vapor que se traduce en el vapor para enfriar entonces claro por esos 50 imagínate que tú le digas a ver ingeniero ¿cuánta agua vamos a hacer circular por el reactor? y vos haces el cálculo mal y te faltaron esas 50 kilocalorías y dices no pues con una presión de 2 bares en la línea de agua y eso funciona perfecto te hacen caso porque vos eres del ingeniero te hacen caso abren la línea de agua abren la llave del agua 2 bares y resulta que no es suficiente para que eso se enfríe y viene corriendo el operador el ingeniero baja la temperatura del reactor y dices pero ¿cómo? abriste la llave del agua sí, sí abrí la llave del agua y está en 2 bares de presión sí, sí está en 2 bares de presión y dices oh, qué carajo ¿por qué no funciona? ¡ah! por las 50 kilocalorías que no tomaste en cuenta ¿no es cierto? porque eso necesitaba más agua o qué sé yo te mandan a construir el reactor y vos vas donde el mecánico y le dices ¿sabes qué? he hecho los cálculos y esto va a recibir 5000 kilocalorías ¿verdad? y el mecánico dice ya perfecto ¿y cuántas vueltas de serpentín le doy? y unas 4 y 5 4 perfecto y el mecánico te lo hace porque confía en ti como ingeniero pero resulta que la respuesta era 5050 kilocalorías y a ti te salió 5000 y 5050 le dices profe no o sea malito si está parecido ayúdeme esas 50 kilocalorías que no les estás viendo resulta que te faltó una vuelta de serpentín claro ya se arme el reactor y después ya ponerle otro tubo no hay como pues bonito y ahí dices a ver prende el reactor y dicen chuta profe no se calienta necesitamos llegar a 60 grados centígrados y nos quedamos en 54 no sube esos 6 grados centígrados más y tú dices ay carajo y eso ¿cómo que no sube? no, no profe no, no, no ingeniero nos quedamos aquí mierda son esas 50 kilocalorías no esas 50 kiloyoules que le pedí que me aproximen el examen ¿no es cierto? claro al día siguiente estás sin trabajo te mandan votando le dicen chuta ¿en qué universidad estudiaste? y le dices no, pues en la central dice pucha ¿qué pasó con los de la central? si antes eran buenos y ahora están saliendo malos entonces por eso que te digo en los cálculos de la energía no te voy a dejar pasar ni una kilocaloría que te falle en la respuesta si la respuesta es 5000 pues podrías sacar 4999 o 5001 y te voy a poner bien pero si ya sacas 5010 o 4980 y me vienes de reclamar pero si se parece te voy a poner mal porque esto yo sé que después se traduce y es lo que te estoy diciendo ahora mismo se traduce en estas cosas y donde que te falte área de intercambio donde que te falte chaqueta donde que te falten vueltas en tu reactor y no logres enfriar enfriar el reactor o no logres calentar el reactor como tú quieres hemos formado un mal profesional y nos vas a hacer quedar mal a todos los ingenieros no solo vas a quedar mal vos porque es de seguidita cuando empiezan las trastadas en la vida profesional te pregunta ¿en qué universidad estuviste? ¿estuviste en la San Pancho? no, no estuve en la central puta madre pero si en la central si saben ¿cómo es que hiciste mal el cálculo? no, es que chuta en cálculos básicos bueno si nos fallaba por 50 kilocalorías en 5000 ya no subía el punto ¿no? y claro te vas a coger así la cabeza y vas a decir miércoles bueno al otro día y es que eso sucede muchachos sucede sucede por eso de los cálculos ¿no? y dices no, aproximen nomás profe era 4.450 yo saqué 4.420 me faltaron 30 kilojoules o 30 kilocalorías aproxímeme no sea malito no pues dices mal haces mal como profesor si no te pones estricto ¿no? porque después formas profesionales mediocres ¿no? que van a estar llorando ahí frente a los equipos uy no sé y esto no se prende ¿cómo que no? no, no funciona pero si vos hiciste los cálculos vos quedaste ¿qué sucede? que con lo que tú diseñaste va a calentarse hasta más de 60 grados centígrados que va a tocar cerrar la llave y ahora abrimos toda la llave y no funciona es que ya nada y no vas a poder salir corriendo a Mr. Google a preguntarle ¿no? bien después de amenazarles ¿no es cierto? porque lo que acabo de hacer es una amenaza en toda su regla ¿verdad? y que muchos de ustedes se han de ver puesto nerviosos y hacen bien ¿de acuerdo? porque fue la misma amenaza que yo recibí cuando cuando me formaba de ingeniero químico y claro venía a mi cabeza de estudiante ¿y cuándo pues voy a ocupar esto que me enseñan en la universidad? que me he preguntado pues a mi amiguito que trabaja en mi sedonde que no ocuparon nunca lo que le dan en la universidad ¿para qué? eso es lo peor que puedes hacer chicos lo peor que puedes hacer para tu formación como ingeniero es eso ¿no? es que mi amigo que trabaja 20 años en la empresa X10Z dice que no ocupó nada de lo que le dieron en la universidad no te hagas eso a ti mismo porque puede ser imagínate que te llaman a una entrevista trabajo a las buenas empresas les gustan ¿no es cierto? hacerte exámenes de conocimiento técnico y te ponen a hacer un cálculo así súper rápido de energía y vos sacas 100 kilocalorías menos y ya no te van a aproximar van a decir oh vaya nada más ¿por dónde vino hijito? habrá más personas ¿sí? oh ya digamos no es que profe no nos forme con la mentalidad de que vamos a buscar trabajo tiene que formarnos con mentalidad de emprendedores vale imagínate que tú dices voy a hacerme un reactor ¿no es cierto? para un fermentador para hacer cerveza artesanal claro yo quiero ser mi propio el rey de mi destino ¿verdad? y me voy a hacer un fermentador bien hago mis cálculos ¿no es cierto? y digo bueno 5000 kilocalorías perfecto mandas a construir el reactor o te vas a comprar un reactor bueno no es que los venden en Kili sino en los grupos especializados y te dicen cualquier ingeniero dices no pues para mi emprendimiento quiero ese reactor de ahí ¿no? pero está muy chiquito el ingeniero no no yo hice mis cálculos y ya está bien bueno dele compras compras el equipo y dices ya con mis super cálculos esto va a salir chévere pones a funcionar y dices y no funciona chuta no se calienta no se enfría está saliendo muy caliente el producto loco tenía que salir a 20 grados centígrados y está saliendo a 30 y esos 10 grados centígrados dices miércoles se está dañando la cerveza carajo claro regresa a beber y ya te comiste 10 mil dólares de un reactor y la cerveza que tú esperabas para tu emprendimiento ya no sale buena y de repente eso no se traduce en ventas y dices chuta pero ¿cómo? las 10 kilocalorías o las 100 kilocalorías que aproximaste en la respuesta del examen de cálculos básicos ¿no? así que mi recomendación es decir todo lo que aprendes aquí te va a servir vale bien luego de esta amenaza ¿no? cierto en los cálculos avancemos avancemos listo y enseñémosles a ustedes cómo calcular entalpía de reacción y calor de reacción a presión constante y calor de reacción a volumen constante es decir para el sistema de abierto y sistemas cerrados bien Felder en la página 445 bueno esto depende de la edición que tengan ustedes de Felder ¿no es cierto? esto por eso te lo pongo aquí una liñita tómalo con pinzas porque capaz que en la edición que tú te craqueaste o que te bajaste o que te pasaron ¿no es cierto? no es la 445 sino es la 630 entonces tendrás cuidado con esto de las páginas ¿no? Felder te dice mira pues muy sencillo ¿no es cierto? la entalpía el calor de reacción a volumen constante se relaciona con el calor de reacción a presión constante ¿no es cierto? cuando con esta expresión y al calor de reacción a presión constante si le restas la multiplicación del R por T y este multiplicado por la sumatoria de los coeficientes estequiométricos los coeficientes estequiométricos de productos restado la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de reactivos pues puedes encontrar este valor ¿no? mira y es ahí donde dices a ver vamos paso a paso ¿no es cierto? debes considerar solo las especies que están en estado gaseoso para hacer este cálculo debes considerar única y exclusivamente las especies químicas que en tu reacción química estén en estado gaseoso y aquí está puesto un ejemplo claramente fíjate coeficiente estequiométrico del monóxido del carbono por ser producto más el coeficiente estequiométrico del agua por ser un gas ¿no es cierto? productos menos este signo de aquí y solo le pone el coeficiente estequiométrico del oxígeno ¿y por qué no le pone el del el del hexano profe? porque este está en estado líquido ¿no? este está en estado líquido entonces claro aquí viene el tema ¿tengo que aprender a igualar reacciones químicas? sí súper bien o sea es decir tu ingeniero químico tienes que ser una máquina igualando reacciones químicas ¿qué método? el que puedas a mí me gusta personalmente ion-electrón lo que no iguala el ion-electrón no lo iguala a nadie luego el el de valencia luego el algebraico y al final el tanteo es mi preferencia para igualar ecuaciones ¿de acuerdo? en en el mundo biológico o fuera del mundo biológico yo Pablo Araujo escojo esa forma de igualar ecuaciones ¿cómo? ion-electrón la verdad es que ese método chicos es una máquina de método el que estado de dirección es bueno sí el algebraico es bueno sí también pero a veces falla y el tanteo falla muchísimo pero es buena también sí pero falla si no aprendiste ion-electrón o esos métodos de igualación de ecuaciones anda nomás y repítete general 1 y general 2 uy pero es que eso también se dieron en el colegio qué bueno qué bien ya sabes igualar ecuaciones te sabes igualar ecuaciones sin miedo 2 tienes que tener conciencia del estado de agregación en el cual tengas tus reactivos y tus productos bien y 3 ¿por qué solo los gaseosos profe? que a los líquidos no les para volar ¿por qué les discrimina? si los líquidos también son muy buenos ale explico ¿por qué solo los coeficientes estequiométricos de reactivos de gaseosos de reactivos de productos porque estos son los que cambian el volumen del sistema reaccionante ¿a qué voy? si la sumatoria 6 y 7 es 13 ¿no? fíjate 6 y 7 es 13 y esto 19 medios es 9 ¿no? 9.5 más o menos 9 por 12 sí 9.5 en esta reacción química aquí empiezas en un volumen de 13 por la sumatoria de los coeficientes estequiométricos y vas a terminar en un volumen de 8 9.5 9 por 12 18 es 9.5 19 para 2 estás viendo que hay una contracción va a existir una contracción de volumen dentro de tu recipiente ¿no? una contracción de volumen o puede sucederte el caso inverso ¿no? que la suma de coeficientes estequiométricos de productos sea mayor que la de reactivos ah no es este caso ah sí perdón en este caso lo que tienes es un aumento del volumen se quedas en cuenta ¿no? porque partes de un reactivo que te ocupa 19 medios de mol a una suma a una suma que entre los dos te ocupan más volumen o sea por tanto partes así ¿no? de poco volumen y llegas a algo de mucho volumen ¿claro? que es este caso tienes una expansión expansión del volumen el otro caso ¿cuál es? partir de algo que tiene mucho volumen y llegar a algo que tiene menos volumen y eso ¿cómo lo puedes saber? exclusivamente por los gases en los líquidos chicos si aquí estuviera el límite de líquido de mi reactor ¿verdad? empieza a reaccionar y el límite de líquido se me va a quedar ahí y no voy a ver el cambio de volumen que existe pero si fuera esto gas ¿verdad? si estar acá adentro reaccionando gases y tengo esta reacción de aquí va a haber un aumento del volumen y como las paredes del recipiente no se mueven si es que hay un aumento del volumen ¿qué es lo que va a pasar? va a subir la presión del reactor lo cierto porque son gases que están acá adentro y si llegas a más volumen que se lo ve por los coeficientes trigométricos va a empezar a subir la presión de tu gas de tu sistema reaccionante ¿sí? y el Felder el buen amigo Felder al final nos dice pero Pilas si no hay reactivos o productos gaseosos entonces una buena aproximación es esta que para sistemas totalmente líquidos o sistemas totalmente sólidos pues delta H calor de reacción la presión constante es igual de calor de reacción a volumen constante ¿de acuerdo? primera cosa segunda cosa avanzando más consideraciones del ente el pie de reacción perfecto estas dos primeras consideraciones creo que ya están explicadas habrá reacciones en las cuales necesitas agregar calor ya hay reacciones en las cuales se va a desprender calor las flechas amarillas de mis dos de Meyers de acá ¿no? en una se desprende calor y necesito enfriarle al reactor y en otra necesito calentar el reactor ¿vale? así de sencillo ya existen esos dos tipos de reacciones que se conocen como el nombre de exotérmica e indotérmica pero yo prefiero sinceramente que vayas que no te centres solo reacciones exotérmica reacción endotérmica no sino que digas mejor que reacción que necesito calentar el reactor agregar energía para que eso funcione meterle chicha ahí ¿no? ¿cierto? o una reacción tan brutal que me libera energía y que tengo que enfriarla ¿eh? porque si no eso revienta ¿vale? creo que ya está explicado incluso ya les dice ver los serpentines y las chaquetas ¿no? de los reactores ¿sí? reactores químicos ¿veamos? sí, sí aquí está perfecto ¿verdad? que pueden funcionar con chaqueta sin chaqueta con serpentín sí, serpentín sí pero va a depender mucho del tipo de reacción ¿no? todos estos dibujitos que ves acá esto ya lo aprendes en algo llamado ingeniería de las reacciones dos o ingeniería de las reacciones uno fenómenos de transporte dos fenómenos de transporte uno entonces de esta materia de cálculos básicos es tan importante que se concatena con las otras materias ¿no? si no sabes hacer bien el balance energía bestia estamos jodidos no lo vas a aprender después vale ¿cómo estamos de tiempo? uh, 50 minutos de clase todavía tenemos tiempo para ver estas dos cosas más bien dice el delta H de reacción el calor de reacción a presión constante depende de mierda aquí es un problema depende de es decir de factores externos ¿no es cierto? ¿de qué? y fíjate lo que dice la frase es que esta frase es lapidaria de cómo se escriba la estricometría miércoles si no sabes igualar ecuaciones o todavía te quedan vacíos de cómo igualar ecuaciones chuta ponte estudiar nuevamente todas las formas de igualar ecuaciones bien entonces claro depende de cómo iguales fíjate las dos primeras reacciones ¿no es cierto? la primera la segunda es multiplicado por dos la primera evidentemente como lo que juega aquí el cálculo de la entalpía de reacción juegan los coeficientes estequiométricos de calor de reacción a presión constante juegan y el devolving constante obviamente juegan los coeficientes estequiométricos ¿verdad? evidentemente pues este valor es más grande que este pese a que es la misma reacción ¿de acuerdo? ¿cómo puedes combatir tú esto? primero siempre cuando hables de las energías de reacción refiérselas hacia el reactivo limitante o el reactivo más caro o el último que hicieron entonces aquí lo lógico sería decir ¿cuál es el calor de reacción de esto que has marcado aquí? mil kiloyoules por cada moldea mil kilojotas siempre dividido por la masa por cada molde porque bien puede ser dividido por las palmas ¿no es cierto? o sea como esto dividido por las palmas de ahí se me fue la idea y pensé muy rápido y ya les dije siempre debe ser la energía dividida por las moles si es ya se me cruzaron los cables ¿de acuerdo? entonces tú dices mil kiloyoules por cada moldea pero si decidiste igualar la reacción de esta forma tendrás que decir dos mil kiloyoules por cada dos moles de A ¿eh? ¡ah! sí entonces siempre es dejarlo siempre es bueno las energías de reacción tanto a presión constante como a volumen constante dejarlo siempre en unidades de kiloyoules por mol es decir siempre en sombrero ¿no? está siempre en sombrerito siempre 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 en sombrero y así tratas de como es esto minimizar un poco el efecto que tiene un balance raro de masa en las ecuaciones ¿no? ¿de acuerdo? también se recomienda para que esto sea muy sencillo que de todos los reactivos que participan busques cuál es el reactivo limitante que busques cuál es el reactivo limitante y en relación le dejas del reactivo limitante que tenga el número uno aquí y 10 todos el resto de coeficientes para el número que tenía ¿no? así se te aparezcan números fraccionarios ¿no? también te dice esta línea de la diapositiva que si tú quieres puedes escribir puedes escribir la reacción química al revés evidentemente podrás cambiar el signo ¿no? ojo en escribirlo no significa que eso pase en la naturaleza o sea no hay no hay una relación de lo que tú escribes en el papel ¿no? ¿cierto? a la naturaleza ¿verdad? sí es toda una escritura pero no es que en la realidad pones R y sale A más B si nos sucede que A más B te da R bueno 4 dice el delta H de la reacción miércoles depende de miércoles de si es líquido si es que es sólido o si es que es gas ¿de acuerdo? y aquí está un ejemplo fíjate cambia el delta H de la reacción si le consideré al agua líquida o si le consideré al agua gaseosa aquí sí se consideran las cuatro especies cuando todo está en función del gas y aquí sólo pues tres especies porque sólo este de aquí que está en líquido no se le toma en cuenta y ya estamos ya cálculo del delta H lo dejamos para la próxima clase bien estudiantes señoritas señoras señores me siento conforme hasta donde hemos llegado este momento creo yo que hemos hecho una buena clase teórica para que se la disfruten y ahora como es costumbre en este espacio les abro el mentimetera para que usted sin miedo sin vergüenza pues realice las preguntas de todo este de toda esta disertación que hemos tenido ¿no? y mientras haces eso yo voy a buscar un poco de agua que estoy con la boca un poco de agua ya regresé y veo que nadie ha hecho ni media pregunta capaz que están todavía ahí dormidos o está todo tan claro que dicen ¡guau! recibí una clase tan maravillosa que me quedó todo claro así diáfano y perfecto que ¡guau! me siento iluminado para hacer un buen cálculo del calor y no fallar ni por milésimas ¿qué nos sugiere? hacer cientos de miles de problemas ¿de dónde? de Jimenblow Felder de todo libro que se te cruce ¿no es cierto? los propuestos y los resueltos eso es no hay otra forma porque si estás esperando llegar a la vida profesional o a ¿cómo es esto? fenómenos uno fenómenos dos o ingeniería de las reacciones uno ingeniería de las reacciones dos y ahí descubrí ¿qué? chuta tenías que hacer de mejor forma los cálculos de balance de energía la única forma de aprender a hacer cálculos es haciendo cálculos ¿y ya está? para eso tienes horas de trabajo autónomo en la materia ¿no? Inge ¿puede ponerle en la diapositiva de los dibujitos por favor? ¡uh! claro ¿cuál es la de los dibujitos? ¿esta? ¿o esta? bueno, ahí están las dos podemos hacer esto más grande mira ahí les puedes ver a las dos le hago chiquito aquí ya mira ¡uh! qué bonito mira toma es una captura 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 déjame ver si es que puedo poner esto en la misma para poder ver las diapos y que ustedes puedan ¡ah! mira qué maravilla eso ahí están las diapos y aquí están las preguntas jaja gracias Inge ¿no? de nada y pongo me gusta no puedo preguntas respondidas pero no puedo ver los comentarios por ahí me salió un comentario que decía si es todo entendible Inge gracias pongo me gusta no puedo vale vaya bueno voy a repetir que se puede conseguir que se debe considerar para el calor total ¡uh! pues claro claro que sí ¿no es cierto? mira aquí calor total es toda la energía que está involucrada ¿no es cierto? en la reacción química que es la entalpía de reacción más los posibles cambios de entalpía que sufran tus reactivos hasta calentarse a la temperatura de reacción y después los productos para enfriarse a la temperatura ya de salida del reactor ¿no? ahí vas a tener cambios de entalpía si es que tienes cambios de fase ¿verdad? no vas a tener muchos cambios de energía cinética y potencial como que te lo pongo aquí también ¿no es cierto? sí y pues como sabes los balances de energía hay que hacer por especies ¿sí? si tienes tres reactivos o dos reactivos tienes que hacer un balance de energía por cada una de las especies ¿no? igual acá en los productos aquí por ejemplo este trabajo cuando está el sistema cerrado creo que ya se los expliqué antes ¿no es cierto? es de trabajo volumétrico el flow work ¿no es cierto? si es que tienes cambios de volumen dentro de tu de tu de tu sistema cerrado ¿no? si no cero o salvo que tengas una una corriente eléctrica que llegue al ¿cómo es esto? al al reactor ¿no? mientras que acá igual no tienes cinética potencial los cables de cinética potencial cuando el rector está funcionando son siempre casi cero ¿no? y aquí tienes shaft work ¿verdad? y el shaft work es el trabajo sobre el eje es decir el trabajo sobre para mover la masa dentro del sistema como te enseñé en mis en mis reactores si tú eres observador vas a tener aquí un shaft work ¿no? por la velocidad que le imprime un motor al agitador dentro de tu reactor siempre todo reactor sea grande o chiquito va a tener un agitador que es este motor que tú ves acá arriba entonces en estas reacciones químicas si tienes shaft work que es la energía que le transfiere este eje acá adentro ¿no? esos son los términos que se necesitan y ya vas a ver en fenómenos 1 que tienes también pérdidas de calor ¿no es cierto? y se estiman esas pérdidas de calor y eso también entra dentro del balance para que saques del calor total que está jugando ahí ¿no? y bien hecho eso le puedes hacer ahorrar mucho dinero a tu emprendimiento o a la empresa en la que trabajes ¿cómo sería un balance de energía en un sistema diabático pero que tiene una chaqueta para absorber el calor por ejemplo las cámaras de presión o de volumen constante en el sistema diabático le anulas el Q así de sencillo en el sistema diabático le anulas el Q pero si es que tienes esa chaqueta para absorber el calor vas a tener al menos el delta H de reacción ¿no es cierto? porque al absorber el calor la chaqueta o el serpentín ¿verdad? tú puedes ver que la temperatura dentro del rector no cambia porque le está sacando por el serpentín o por la chaqueta de energía y tú dices ah no pues vea temperatura no está cambiando delta H cero ¡uh! aguanta tienes reacción química adentro entonces al menos vas a tener el delta H de la reacción y es adiabático Q es igual a cero Q es igual a cero entonces este entre el pie de la reacción va a ser igual a menos el shaft work es que es sistema abierto ¿no? ajá ping yep qué simpático esto de dividir la pantalla y hacer las pantallas más chiquitas o más grandes para que veas lo que me encuentro como profe ya estamos ¿no? eso entonces mi recomendación es ya te digo no dejes de hacer problemas chicos no dejen de hacer problemas no se fíen ¡ay! es que el profe nunca me recogió ¿no? pero he estado como como lora ¿no es cierto? todo el semestre desde que empezaron chicos su obligación es hacer todos los problemas de Felder todos los problemas de Jim y Blau solo los propuestos profe no propuestos y resueltos y también los ejemplos ¡ay! ¿cómo así tanto? no estamos en presencial no les veo más que sus fotos y sus fotos nunca están cansados siempre están contentos ¿no es cierto? en la foto no se ve que el gato te camina por al lado o que tu hijo está llorando o que tienes un ruido no en tu foto yo les veo ahí muy bien ¿no? pues como no estamos en presencial en trabajo autónomo haz problemas haz muchos problemas encuéntrate con problemas que no puedas resolver estás con tu grupo de estudios o no tienes grupo de estudio ven a las tutorías académicas otra clase profe no me salió el problema ¡ah! chévere a ver veamos cómo hiciste como no estoy al lado tuyo para ver así la hoja que me enseñas tienes que traer ya listito las capturas de pantalla el escaneado compartir pantalla y explicarme qué hiciste pero ya son como tres semestres que doy cálculos básicos dos y nunca lo he logrado nunca nadie trae los ejercicios y bueno ya estarán haciendo no soy tampoco su policía ni su papá y bueno es su vida ¿no es cierto? ellos son los que se forman para ingenieros no yo yo ya pasé por eso y yo me devoré Felder y me devoré Jimen Blau con mi grupo de estudios nos hicimos toditos los ejercicios y ya cuando nos faltaban ejercicios ya buscábamos de otros libros o sea bueno éramos son los años 90 ¿no? en los que apenas aparecía la computadora no había Movistar sino del South no era claro era Porta teníamos Sucres no había dólares bueno son otras cosas redes sociales no había si en la universidad te decían el media vía el Araujo yo llegaba al barrio y me decían el Pablito pero ahora claro no necesitaba yo una identidad digital y claro con mi grupo de estudios nos devoramos Felder y así aprendimos básicos pucha llegaban los exámenes de básicos y ven un paseo y después pasamos a fenómenos pasamos a operaciones y ve pocha magistrales o sea nos iba súper bien no sufríamos pero claro le dábamos caña le dábamos caña no hay duda es difícil transmitir eso a las nuevas generaciones soy sincero ¿sí? nadie aprende en cabeza ajena es verdad a veces me desespera que a mi hija de colegio dice no es que me mandaron a hacer ejercicios de mate ¿y cuántos te mandaron mi hija? no seis problemas voy en avanzo poca madre seis problemas mi profesor de matemática en el colegio allá en los años 90 poca nos mandaba 200 y tocaba hacer tocaba hacer y no hay que te quejes no puede realmente esos tictos que hace este español el famoso nache yo le sigo porque me gusta mucho al final del día verle es gracioso la mamá con la chancleta es real es real ya tengo mi hija de 17 años se queja de hacer seis problemas o diez ejercicios de mate ustedes no sé cuántos han hecho de básicos yo les pido que hayan ay es que como no nos recogen no hago no puede ser o sea no 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 mi profesor de cálculos básicos tampoco nos recogió nunca los ejercicios él nos dijo lo mismo que les digo y ustedes hagan porque esto les va a servir para tal cosa y nosotros le hicimos caso ahora lo dudan no dicen será no en fin mucha mucho discurso y ya capaz que les tengo aburridos vale uy que pasó se volvió loco esta computadora necesito un mag estudio vieron el mag estudio ayer salió el mag estudio que locura cinco mil dólares una computadora loco cinco lucas ya me quedé loco dije ni teniendo plata ¿qué pasa con esto que no quiere salir escape eso no hay ni teniendo plata te juro esta computadora a mí es del año dos mil catorce fíjate me funciona ahí como la ves si es un mag mini del dos mil catorce y ve papelito para las clases virtuales y para todo lo que hago yo ahora pero un mag estudio dos cinco lucas con un monitor no un libro demasiado demasiado ya no veo más preguntas despido ¿no? cuidarse por favor